Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Ahí está como que está. A ver, me pareció oportuno la idea de mechar en este momento, en esta época, en este momento de la temporada, un momento que está básicamente el FIFA muerto, hablar un poquito de 50 cosas sobre mí. ¿Por qué no? Y además voy a tener la oportunidad de ir metiendo en esas 50 cosas sobre mí novedades y cosas que se van a ir viniendo en el canal de la mano de la nueva temporada. ¿Qué llamo la nueva temporada? La nueva temporada la llamo al lanzamiento de los próximos juegos. Una nueva temporada que va a comenzar en breve. Ya se visualiza el coming zoom gigante. Porque se viene el lanzamiento de los demos, se viene el EA Access, y se viene una nueva temporada con un hype por las nubes donde vamos a comenzar con una nueva temporada de juegos. Antes de comenzar con estas 50 cosas, les recuerdo el sorteo de FIFA de PES 17. En la descripción, toda la info. Quien no participe, es porque no lo quiere ganar, básicamente. Me llamo Sebastián. Sinceramente no recuerdo cómo y cuándo comencé, pero comencé en YouTube y sinceramente me parte el bocho. Mi primera consola fue el Family Games. Muchos recuerdos. Pero llamativamente, luego del Family, salté a la Play 4. O sea, no tuve consola en el medio. Sí tenía una PC, jugaba el PC fútbol, pero en consolas de Family a Play 4. Prefiero el Fernet por encima de la cerveza. Me gusta y me encanta mucho eso de la ceremonia con amigos, encuentro, asado, pizza, charla, picada. Las achuras me encantan. Si tuviera que elegir una comida favorita como para comer durante el resto de mi vida, elegiría sin duda las milanesas de pollo o de carne con queso y papas. Bien crocantes. Tipo con todo el borde quemadito. Tengo una hermana que es más chica que yo. Se llama Florencia. A lo largo de mi vida tuve aproximadamente unos 5 noviazgos. Y más de 1500 minas, más o menos. Siempre antes de las 3 de la mañana, porque después de las 4 de la mañana estaba re borracho, no me acuerdo nada. Por ahí llegué a las 2000. No sé. Mi primer auto fue un Clio 1. Luego tuve un Clio 2. Siempre fueron muy bien halagados por mis amigos y conocidos porque me gustaba tenerlos inmaculados. Flama, brillantes, con llantas, estéreo y bajito de trompa. Trabajo desde mi casa. Soy diseñador web, gráfico y programador, digamos. Generalmente cuando me levanto lo primero que hago es prepararme un café con leche, sentarme en la compu y trabajar sentado en mi oficina casi siempre en calzones porque hay losa radiante en el edificio y el calor que hace me obliga a tener que laburar con corta ropa, remerita, calzones. Cuando era más purrete, estudié clases de guitarra. También estudié clases de magia. Y también como el 99% de las cosas que hago, las abandono. La constancia es algo que escuché, que dicen que existe. Sinceramente no puedo dar fe de eso porque no tengo mucha. Pero en YouTube creo que la montengo. No tengo grupo de música favorito. Menos que menos tengo un cantante favorito. Generalmente escucho música como careta, la de moda, la que suena en todos lados, la que vas al boliche y la pasan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y a las 4. Me gusta usar gorras. Me pasa algo muy llamativo con el tema de las zapatillas. Soy como un recontra re fanático. Cada vez que puedo o cada vez que veo una zapatilla y me gusta, como que la zapatilla se mete dentro de la cabeza y si no me la compro me explota la cabeza. No sé, me pasa algo muy raro. Lo considero como la indumentaria o lo que más gasto plato. Tengo muchos pares de zapatillas. Prefiero siempre comprar, no sé por qué, botitas. Mi película favorita es El Señor de los Anillos. En general, las películas de terror las esquivo por completo. Soy muy cagón de verdad. Te juro que soy recontra re cagón. Después quedo soñando, me maquino. Salgo a la calle y tengo miedo que se me aparezca la nena con el pijama blanco. No sé, me pasa eso. Tengo una situación que me pasó cuando era pibe y me traumó un poco porque resulta que yo iba a una escuela a 10 cuadras de mi casa y desde el momento que salí de la escuela me comencé a mear fuerte. Pero, o sea, fuerte. Me explotaba el pito, ¿eh? Caminé las 10 cuadras recontrarremeándome, ¿entendés? Y cuando llegué a mi casa, me meé antes de abrir la puerta al baño. O sea, era como que, ¿viste? Ya sabés que vas a mear y me relajé y me meé entero. Pero entero, ¿eh? Entero. Era pibe. Tenía, creo que 16, 17 años. Tengo la suerte, la bendición de tener en vida a mi papá y a mi mamá. A quienes amo profundamente y todo lo que soy se los debo a ellos. Hace más o menos unos 7 años que vivo solo, ellos me decían que cuando vivía con ellos roncaba cuando dormía. Es algo que para mí es mentira. Yo jamás me escuché, yo jamás me escuché. Aunque un par de veces me he despertado con algún ronquido mío. Pero por ahí fue esa noche. Siempre vivía en edificio. Odio la política más que a cualquier cosa. Me gusta más la vida como sedentaria, estar más en mi casa. No soy muy como pito, happy, happy, hoy, hoy. De andar por la calle, eh, plan, eh, asá, eh. No, no sé, soy más tranquilo. Me voy a casar. Pero el día que me case, ni en pedo hago fiesta. Lo considero un gasto de guita, un choreo humano. Amo profundamente a las mascotas, me encantan. Siempre tuve perro. Me da mucha bronca que en Argentina no haya leyes que ayuden a la protección de los animales. Las debe haber. Pero como toda ley, en Argentina no se cumple. Tengo dos ahijados, Bianca y Valentín, a quienes amo profundamente. Eh, en mi Instagram tengo fotos con ellos. En la última Navidad me tocó disfrazarme de Papá Noel. Me cagué de calor. Y encima la máscara me apretaba como la jeta. Estaba todo así como... El mundo de los videojuegos, PES, FIFA y todo lo que uno conoce, me ha regalado grandes amigos con los que frecuentemente hablo y los considero grandes personas. Tuve la posibilidad de poderle vivir la experiencia de E3 en tres oportunidades. Sinceramente lo considero uno de los viajes más lindos que hice cada uno de ellos. Todos con diferentes experiencias. El E3 es como el Disney Gamer. Te juro que no te alcanzan las 24 horas del día para recorrer la feria. Y cada vez que estás en un lugar sentís que perdés... Es hermoso. Te juro que es hermoso. Me apasiona hasta las pelotas todo lo que significa YouTube en mi vida. Me encanta. Ojalá en un futuro muy cercano pueda vivir exclusivamente de YouTube y dedicarle el 110% de mi tiempo. O sea, tenés tu tiempo y viste que... Dejás de hacer cosas que tenés que hacer para dedicarla a YouTube. Entonces por eso dije lo del 110%. En realidad es el 100%. Considero a YouTube una de las formas más sanas de poder expresarse. Juegos, teatro, magia... Lo que a uno se le canta en las pelotas. Blocks. Y de hacer básicamente lo que a uno le gusta. Me preocupa mucho, de verdad, el nivel de agresión que muchas veces uno lee en los jóvenes. Me preocupa porque digo... Loco, ¿cómo puede ser? ¿Ves la foto de un nenito y te va? ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu madre! Y decís... ¿Cómo podés salir de esa cara de... Semejante puteada? No lo podés creer. Me cuesta horrores jugar otro juego que no sea de fútbol. Siento que cuando estoy jugando a otro juego es como que... Seba, estás perdiendo tiempo. Seba, estás perdiendo tiempo. Seba, no estás jugando a los jueguitos de fútbol. Seba, pone el FIFA. Seba, pone el PES. Seba, Seba, fútbol, fútbol, fútbol. La pelotita. Seba, cuadrado. Seba, enganche. Seba, me pasa eso. Te juro que es recontra, remolesto. Tengo muchos planes para la temporada que se viene de la mano de FIFA 16. Nuevos formatos directos. Nuevos accesorios para los directos. Que ya voy a estar mostrando fotos en Instagram y compartiendo en Twitter. Y muchas cosas más que pretendo darle una muy buena vuelta de tuerca a la temporada que se viene. Jamás me tocó Messi en Ultimate Team. Me tocó una vez Ronaldo. Jamás me tocó Pampita. Me gustaría vivir en un país donde la justicia sea realmente justicia. Me vuelvo loco y sueño sinceramente con algún día poder conocer a Messi. Darle un abrazo. Decirle que lo amo. Tocarle la pierna izquierda. Jugar un partido de play. Comer un asado. Tomar un ferné. Salir de joda. Volver a las 8 de la mañana. Tenerlo así mientras que él vomita de todo el escabio que nos pegamos. Y después dejarlo en la casa. Y le choré una remera al Barcelona y me voy. También sueño sinceramente con algún día poder conocer el Camp Nou Santiago Bernabéu. Y poder ver un partido en esa cancha de ambos equipos. Me vuela la cabeza también en algún momento poder presenciar un partido de Premier League. Tengo a mi lado una mujer que me hace plenamente feliz. Llena de sentimientos hermosos con quien estamos esperando a Catalina, nuestra primer hija. No tengo dudas que la llegada de Catalina desbordará mi vida de alegría, explosión, felicidad y me cambiará por completo. No tengo dudas que el año 2016 va a ser uno de los más importantes de mi vida. Con el nacimiento de mi hija y además porque voy a aprender a cambiar pañales. Estaría bueno que inventen tipo una máquina donde puedo cambiar los pañales con joystick. No sé, por ahí es más sencillo. Me pasa algo muy extraño con ustedes a quienes siento que los quiero, pero es extraño porque no los conozco. Y no estoy tratando de decir ningún tipo de frase cursi, de hablar políticamente correcto, no. Pero me alegra mucho leer sus comentarios, leer su buena onda, leer Seba me hiciste cagar de risa. Básicamente ese es el espíritu de mi canal. Jugar a lo que me gusta y tratar de divertirme. Soy así y no la careteo. Quienes me conocen saben que me expreso de la misma forma en mi vida que en mi canal. Por eso me alegra profundamente que cada vez el canal siga creciendo. Leer sus comentarios y poder pasarla bien. La temporada que viene ya está muy cerca y está por comenzar. Prometo en breve mostrar cosas que he comprado, accesorios que he comprado para los directos, para videos y para demás cosas. En breve voy a estar compartiendo alguna foto en mi Instagram, en mi Twitter de cosas que se van a venir. Porque prometo dejar vida y alma en la próxima temporada. FIFA 17, PES 17, el próximo año de lanzamiento de juego. Lanzamiento de juego prometo cosas muy diferentes a los que estamos acostumbrados pero manteniendo el mismo espíritu. Amigos, de verdad hemos terminado. Me alegra si llegaron hasta acá, hasta el final, me alegra que se hayan mancado estos minutos. No sé cuántos minutos me llevarán cuando lo termine de editar. Pero básicamente traté de comentar más cosas sobre mí para los que no me conocen. Me pareció muy oportuno hacerlo en esta fecha porque sinceramente ya se siente y se ve que FIFA 16 ya no interesa más. Y por eso me pareció piola buscar este tipo de videos para que ustedes me conozcan de otra forma que durante el próximo año no me van a poder conocer. Amigos, gracias por haber pasado. No olviden que en la descripción del video hay un sorteo disponible para cualquier consola de FIFA 17 o PES 17. ¡Mucha suerte! ¡Nos vemos en el próximo video! Esto ha sido todo. Muchas gracias. ¡Chao!